El Salvador, dos delincuentes en moto asaltaron a una joven que salía tras ser atendida en un hospital de la Solidaridad. Estos zampones interceptan a la mujer cuando estaba caminando en esta solitaria calle. Pese a que ella arroja su cartera, los delincuentes van por un sobre que contenía dinero y por su celular. Ya sabían lo que esta mujer tenía en sus manos. Luego, se vuelven a subir a la moto y huyen con rumbo desconocido. ¡Gracias!